Hola, bienvenidos a Soy Geek, yo soy Cora y yo soy Chinaski Hoy te presentamos una pequeña reseña del Five Pack de los hijos de Thanos The Legend Series de Hasbro De plano está enorme este pack, ni siquiera caben a cuadro las figuras Ahí ya lo quitamos, que tal aquí este cartón Un logo estrellado de Avengers, la insignia Las figuras, ya mejor vamos a sacarlas Hey, bienvenidos a Soy Geek, yo soy Chinaski Y el día de hoy vamos a revisar el Five Pack de los hijos de Thanos Un pack exclusivo de Amazon y que logramos conseguir Gracias al pitazo que dio la página de Marvel Legends México Oficial en Facebook Y más que una revisión, vamos a comparar las figuras con sus versiones anteriores Ya que prácticamente son las mismas Mismo molde, mismas articulaciones, aplicación de pintura bastante similar Aunque claro, tienen ciertas mejoras en diseño y esculpido Entonces vamos a tratar de resaltar las diferencias más notorias ¿Y quiénes son estos personajes? Bueno, los vimos aparecer en una de las mejores películas del UCM Avengers Infinity War Y claro, esta versión fue adaptada de los cómics The Black Order o The Cool Obsidian Como también se le conoce La alineación es la misma que en la película Solo faltaría Super Giant Y aparecen por primera vez en New Avengers Vol. 3 Número 8 Creados por Jonathan Hickman y Mike Deodato Pero dejemos los choros y vamos a comparar estas figuras Y la primera figura a comparar es Evonimo Aquí tenemos su versión anterior Checa, son exactamente las mismas figuras Mismo molde, mismo diseño Mismo trabajo de esculpido Checa ahí el detalle de textura en el traje Y como te decía, a destacar la diferencia del plástico El color, este es un gris oscuro Y luce mucho mejor esta figura nueva Un plástico de color negro Aquí en las manos, son un plástico Un tono lila, al contrario de este de color gris Aquí la aplicación de pintura es diferente en los anillos Este usa más Este tiene aquí menos No recuerdo si así era en la película Por cierto, aquí checa lo que mencionábamos Menos anillos Aquí un poquito más Y esta es aplicación de pintura, no es esculpido Y otra a destacar aquí en el faldón Aplicación de pintura en gris oscuro Luce mucho mejor Aquí en el abdomen, estos botoncitos Color dorado, color negro En el abdomen luce muy padre Este en color gris oscuro Al contrario de este, gris claro Aquí este color dorado, muy bien Mismo diseño prácticamente También aquí en la pechera Aquí un color dorado En esta parte del cuello Al contrario de esta nueva Tenemos un color negro Y aquí en este contorno, un color gris Un tono tirándole azul Bien, esas son las diferencias de esta figura de Ebony Moe Y la cabeza de esta figura Como puedes ver es exactamente la misma El mismo diseño y mismo esculpido Incluso la aplicación de pintura es similar Aunque claro tomamos en cuenta que este es un plástico En un tono lila Y este es de color gris Pero ahí checa el wash Yo creo que si lo alcanzas a ver Le da un poquito de detalle Algo de profundidad al detalle de esculpido Y la diferencia a destacar enseguida Es este peluquín A esta nueva simplemente le quitaron esta de aquí Y le agregaron una un poco más larga Muy al estilo del cura Hidalgo Esa sería la diferencia más notoria Porque prácticamente las figuras son idénticas Vamos con la figura de próxima Midnight Esta si luce diferente por la cabeza Pero en realidad es el mismo molde que está utilizando Ahí tienes La diferencia a destacar es la aplicación de pintura Los colores se intercambiaron estos colores blancos Por estos colores grises Luce mucho mejor Y aquí en la armadura Tenemos un color dorado Se intercambió por este color gris metálico Ahí en lo que sería toda la armadura El resto de la figura es prácticamente lo mismo Así que vamos a ver que tal está la cabeza Y aquí los rostros de las figuras de próxima Midnight La versión anterior y la nueva Definitivamente está mucho mejor que esta Ahí puedes verlo Muy bien el trabajo que hizo Hasbro Checa el trabajo de esculpido en el rostro Vamos a comparar con lo que vemos en la película Definitivamente se parece bastante Checa aquí de perfil Del lado derecho Que tal esa cicatriz Cruzando ahí parte del rostro y del labio De frente Perfil izquierdo Bien el esculpido Incluso estos cuernitos parece que son los mismos Pero no Si es diferente del esculpido Lo que si es lo mismo es el cabello Es el mismo molde La diferencia también es el color del plástico Este es un azul oscuro Luce muy bien Y me encanta la aplicación de pintura Checa este color metálico en la frente Ahí también con una especie De deslavado en color negro Ahí con los cuernos en café Ahí invadiendo un poco de color metálico y negro Lucen muy bien Aquí en las orejas de esta figura Hay pintura de color negro Aquí en los labios Luce excelente Que tal la mirada y la expresión del rostro Bien esta si es la próxima Midnight Que vimos en la película Este es el accesorio de la figura de próxima Midnight Esta lanza o tridente No recuerdo si así es el diseño Como lo vemos en la película Pero si es el mismo diseño El mismo que nos dio Hasbro Con la versión anterior Ahí checa la diferencia Es el color de plástico en color negro Contrasta muy padre con este color azul Azul claro También aquí en las puntas Un color azul Y es la única diferencia Es el mismo accesorio Y esta figura de próxima Midnight Trae un nuevo accesorio Esta espada que vemos en la película Si la recuerdo Lo que no recuerdo Es si el diseño es el mismo Pero bueno ya lo tenemos aquí Checa el diseño Está muy padre este esculpido Se ve muy bien Y parece que son dos piezas Pero es una sola Es de un plástico de color negro Como lo vemos aquí En el mango de la espada Y la hoja sería donde tiene La aplicación de pintura En este gris metálico Y esta es la nueva figura De Corvus Glaive Que chulada de figura Excelente el diseño El trabajo de esculpido En esta figura Está de lujo Checa todas estas texturas Que tiene en la capa El diseño Muy muy bien Y esta figura Es de mis favoritas Y es exactamente La misma Esta si no tiene Diferencia Salvo El color del plástico Este en color gris Obscuro Y esta en color negro Y vaya que es una gran diferencia Un simple tono De color Ahí lo tienes Incluso el wash En color dorado Es prácticamente Lo mismo Aunque en esta figura Anterior es más intenso Me hubiera gustado Quizá un poquito más De wash En la parte superior Porque aquí en la capa Este es el más intenso Y este es menos Pero luce mejor Ahí lo tienes Figuras idénticas De Corvus Glaive Esta es la cabeza De Corvus Glaive Que es exactamente Lo mismo Ahí como puedes notar La cabeza Y la capucha Mismo diseño Mismo molde Ahí la aplicación De pintura También es bastante similar Tanto en la capucha Como en el rostro Y la diferencia Es el color de plástico La capucha De la anterior Es un plástico De color gris oscuro Y esta nueva Es de color negro Y el rostro Aunque la aplicación De pintura Es prácticamente La misma Me parece Mucho mejor La de este nuevo rostro Y el tono De plástico También queda excelente Este es un tono Lila Y me parece Que así es Como lo vemos En la película ¿Qué te parece? Y checa La aplicación De pintura En todos estos Diseños En la capucha Esta es de mis Figuras favoritas Esta si Es la misma Figura que ya Nos había dado Hasbro No hay diferencia Notable Salvo la aplicación De pintura Y creo que si Esta luce Mejor Solo por la diferencia Del tono De color De plástico Pero esta si No tiene Nada nuevo Y esta es la lanza De Corvus Glaive El único El único accesorio Que trae Esta figura Ahí puedes Notar Es de un Plástico De color Gris Este que Tenemos Aquí Aplicaron La pintura Dorada En lo que Serían Las hojas De esta lanza Y pues Si Es exactamente El mismo Accesorio De la figura Anterior De Corvus Glaive Y esta es La figura De Thanos La misma Que vimos En el 3 pack Con Iron Man Y Doctor Strange La misma Figura Buff Aquella Fatídica De color Morado Obscuro En el tono De piel Y aquí Tenemos Justo La que Estaban Mencionando La del 3 pack La cabeza Si es Otra Esta la Conseguimos De la Figura Buff De la Way Best of De Avengers Y pues Como puedes Notar Enseguida La diferencia Es el color De plástico Aquí tenemos Un azul Marino Un azul Oscuro Esta nueva Tiene un tono Más claro Luce Bien Aunque creo Que si Prefiero Este más Oscuro Los pantaloncillos Son un tono Ligeramente Más claro En esta figura Nueva También Las botas Son un café Más claro Que esta De aquí Porque esta Es tan Oscuro Que casi Llega A un Color Negro Y bueno Este guante Que vamos a ver Con un poco Más de detalle A destacar Lo nuevo Que trae Esta figura Es un nuevo Guantelete Del infinito Por lo menos Una nueva Posición En la mano Esta es la Posición De chasquido Necesitamos Un tanos Con varios Guanteletes Del infinito O por lo menos Con diferentes Posiciones En la mano Para poder Intercambiar Aquí tenemos Esta en puño El tono De plástico Es diferente Este se ve Más cobrizo Y por aquí Tenemos Con la figura Que estábamos Comparando Esta si Es más Similar En el tono Ahí tienes El color La aplicación De pintura En las gemas Del infinito Y bueno No hay mucho Que comentar Salvo la Posición De chasquido Y este Es un Tano Sonriente Checa Aquí a destacar La aplicación De pintura La aplicación De pintura Digital Por cierto Ahí checa La mirada Luce muy bien Y me encanta El wash De pintura Que hicieron Aquí En la barbilla Y además De que agregaron Estos colores O estas líneas Ahí en las mejillas Luce excelente Esta cabeza Ya la conocíamos Es la sonriente Que viene Con la figura Del Three pack Ahí está En esta Anterior Creo que me gusta La aplicación De pintura En los ojos Y en esta Me gusta La aplicación De pintura En el rostro Esta es la Cabeza Chamuscada De Thanos Aquí de perfil Izquierdo Es solo Aplicación De pintura Pues si da Ese efecto De que se quemó La aplicación De pintura En el resto Del rostro Me gusta Como te mencionaba En la anterior El wash Aquí en la barbilla Y estas líneas Ahí en las mejillas O parte del rostro Y esta es exactamente La misma Que venía en el Three pack Con Iron Man Y Doctor Strange Y como puedes notar No sé si lo alcanzas A ver ahí Con la luz El tono De plástico Es ligeramente Diferente Este es un poquito Más opaco Más oscuro Y este es un poco Más claro Ahí puedes verlo Esa sería la diferencia También la aplicación De pintura En los ojos Creo que me gusta Mucho más en esta Que en la nueva Excelente El trabajo Que hizo Hasbro Con este guantelete Chamuscado Aunque aquí Todavía tiene Las gemas Del infinito ¿No? ¿Qué pasó? Sería cuestión De borrárselas O no sé Ahí si le falló Un poquitín En el diseño A Hasbro ¿No? Pero checa Que tal El diseño Está increíble Me encanta Este guantelete Todo chamuscado Y qué tal Aquí El resto Del brazo Excelente Tiene textura No es solo Aplicación De pintura Muy Muy bien Checa También aquí En esta parte Dorsal Del guante Excelente Y algo Que me encantó También Es que Vamos a retirar Este guante Y checa Sigue El esculpido Si recuerdas Con otras figuras De Thanos Solamente Se puede retirar La mano Porque esta parte Del guante Viene pegada Y por último Toca el turno A la figura De Cool Obsidian Prácticamente Tenemos una figura Nueva Vamos a comparar Con la figura Anterior Lo único Que comparten Es la cabeza Y los brazos Derecho e izquierdo Así que Vamos a revisar Con un poquito Más de detalle Todo lo que pusieron Nuevo En esta figura Empezando Por esta Hombrera Checa El diseño A destacar Que toda esta Parte superior Es de un plástico Suave Se siente al tacto Ahí puedes notarlo Enseguida Esta hombrera Parece que se puede retirar Pero está pegada En esta parte Por dentro No se alcanza a ver Pero no No creo que no alcanza a saber Pero está pegada A pesar de que es La pieza de plástico Suave Que parece que se puede retirar Está pegada Al igual que este cinto Que cruza Aquí el pecho También está pegada Por aquí En esta parte Del hombro Aquí arribita Y checa el diseño Plástico suave De color gris Checa la aplicación De pintura En color rojo Aquí en la espalda Los diseños Lucen muy muy bien También está como faldita Plástico suave Checa aquí En la espalda A ver si logro Alinearlo Que tal luce Ahí está un poquito Tiesa todavía Esta figura Viene el diseño Algo que no había notado Si lo había visto En la película Pero hasta ahora Que lo tengo aquí En mano Esto parece que Como Una bufanda O parte del traje De capitana Marvel No lo sé Hasta ahora Lo había notado Bueno de hecho Hasta ahora Le puse atención Y checa también Aquí en las piernas El diseño La aplicación De pintura Prácticamente Toda la figura Es de un plástico De color gris Aquí se nota Enseguida Aplicación de pintura Mínima Estos vivos En color rojo Color plateado Aquí color dorado Y checa también Aquí en las botas Que tal Viene el diseño Bastante padre Checa aquí En la parte trasera Muy bien Y que tal Esta textura Ahí como si fueran Unas botas De piel No sé Si alcanzas a verlo Y que tal La cabezota De cool obsidian Checa el esculpido El diseño Esto si es Como lo vemos En la película Y de hecho Hace una gran diferencia La aplicación De pintura Checa aquí De perfil derecho De frente Y de perfil izquierdo Me encanta Como luce La mirada De esta figura Y te decía Que la pintura Hace una gran diferencia Porque creí que el molde De la cabeza De la figura Anterior Era distinto O sea que este Era nuevo Pero no es así Es el mismo molde Y la aplicación De pintura Como puedes ver Es diferente Y luce mucho Mucho mejor En esta figura La mirada De esta figura Me gustaba Ahí checa Solo un puntito dorado Pero creo que esta Luce mucho mejor Y también la boca Ahí esos colmillos Esas salientes Como huesos Muy bien Y este accesorio De cool obsidian Si se puede ver Este si es un machetón O que tipo de arma Será No lo sé Pero al contrario De esta Que era una arma Tipo Lego Se quedó muy atrás Esta es lo que vemos En la película Me parece como si fuera Formada por piezas Mecánicas Esta es de un plástico De color negro Checa el diseño Y aplicaron un efectito Una especie de wash Ahí Alcanza a brillar Con la luz Unos puntitos Ahí puedes verlo Y así lucen Las figuras En su empaque El 5 pack De los hijos De Thanos The Legend Series Una presentación Increíble Totalmente De lujo Las figuras Y sus accesorios Aquí debajo La tipografía De la película De Avengers Infinity War Y en la esquina El logo de Hasbro Arriba tenemos El logo estrellado De Avengers Y abajo Datos que nadie lee Y en el lateral Derecho Tenemos una ilustración De Thanos Proxima Midnight Y Ebony Maw Y del otro lado Tenemos nuevamente Una ilustración De Thanos Ahora Cool Obsidian Y Corvus Glaive Y en la parte trasera De este cartón Tenemos una increíble Ilustración De estos personajes Los hijos de Thanos Son poderosos Y despiadados guerreros Que anhelan Controlar el poder De las gemas Del infinito Por favor Necesito un cuadro De esta ilustración Para colgar En mi pared Avengers Infinity War Aquí debajo Algunos datos De advertencia Y en la esquina El logo de Hasbro Bien Me parece que no hay Nada más Por comentar Acerca de estas figuras Del fight pack De los hijos De Thanos En esta ocasión No tuvimos Revisión de articulaciones Ni comparación De tamaños Alturas Ya que estas figuras Ya las conocemos Son prácticamente Las mismas De las versiones Anteriores Tienen algunas Mejoras Algunas son Prácticamente Las mismas figuras Así que mejor Vamos a ver Que tal les va En el veredicto Final Bien amigos De Soy Geek Esta fue una Pequeña Comparación De figuras Del fight pack De los hijos De Thanos De Legend series De Hasbro Y les vamos A dar Una calificación De 9.5 No se lleva El 10 Únicamente Porque me faltaron Accesorios Especialmente Para la figura De Thanos La cabeza Intercambiable La que tiene La expresión De furia Imagínate Haciendo el chasquido Hubiera estado Genial Y ya de una vez Pues manos Intercambiables Para el guantelete La mano En puño O la mano Semi abierta Para las otras figuras No estoy seguro De necesitar Accesorios Quizá Algún efecto De poder Pero creo Que no les hace Falta Las figuras Ya las conocemos Son exactamente Las mismas Tienen mejor Aplicación De pintura En mi opinión Pero bueno Ya las conocemos Así que Si te recomiendo Este fight pack Claro que si Te lo recomiendo Es exclusivo De Amazon Así que En nuestro país Debe de ser Lo mismo Aparece De repente Y se agota Enseguida Así que Hay que andarlo Cazando Así que Si lo ves No lo dejes pasar Y si te late El trabajo Que hacemos En este canal Apóyanos Con un like Y suscríbete Yo soy Chinaski Y soy Geek Furia Ahí checa Con el chasquido Se ve increíble Pero bueno Vamos a aprovechar Para cambiar Esta pieza Esta mano Sale muy fácil Vamos a ver Ahora esta Chamuscada Ahí está Queda medio flojita Vamos a verla Con un poco más De detalle Órale Si está bien quemada Vamos a verla